¡Hola! ¿Cómo estás? Si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete, que en serio no cuesta nada, totalmente gratis y la verdad, pues no te vas a perder ningún video si te suscribes, así que asegúrate de suscribirte. ¡Ocho cosas que no sabías del minero! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy porque venimos a ver 8 cositas que probablemente tú desconocías de nuestro amigo el minero, curiosidades, secretitos que están muy, pero muy buenos. Antes de comenzar te voy a dejar pocos segundos para que apoyes con tu me gusta porque es que luego me dicen... Raba, no me das tiempo para dejar mi me gusta, siempre vas bien rápido, por favor dame unos segunditos. Y a eso es a lo que yo accedo. La carta legendaria del minero salió el 3 de mayo del 2016, es decir, ya lleva más de un año en el juego. Fue una carta legendaria de la segunda tanda de cartas legendarias que hubo en todo Clash Royale. Y como que la segunda tanda sí agregaron también junto al minero al Chispitas y al Sabueso de Lava. Es decir, fueron de las primeras legendarias. El minero es una de las 5 tropas que inspiraron a las tropas de Clash of Clans. Es decir, que primero las añadieron a Clash Royale y después las añadieron a Clash of Clans viendo que estaban muy buenas las cartas. ¿Cuáles eran las otras 4? Me vas a preguntar. Eran la Bruja Nocturna, el Baby Dragon, el Mago de Hielo y el Bomber. Y ya como vieron esto, pues obviamente el minero está en Clash of Clans y la diferencia que existe entre el minero de Clash of Clans y el minero de Clash Royale es algo notoria. Es decir, en Clash of Clans el minero puede entrar bajo la tierra y salir y volver a entrar y volver a salir. O sea, puede entrar más de una vez después de que salió. Y en Clash Royale nada más una vez. Es decir, lo mandas y listo, no puede volver a meterse bajo la tierra jamás en su vida. Pobrecito, se va a quedar fuera. Es un minero que ya no va a poder regresar a la tierra. El minero es la única carta de todo el juego que es una tropa, una carta tropa que puede ser colocada en cualquier parte del mapa. Tú me vas a decir, no es cierto Raba, no es cierto. Fíjate que el cementerio también o que fíjate que el barril de duendes también. Pues no señores, estas cartas son hechizos, son clasificadas en otras versiones de cartas. Pero carta tropa, nada más el minero es la única que puedes colocarla en cualquier parte del mapa. Esto es algo interesante, que hay jugadores que juegan muy bien, que lo llegan a utilizar. O que tienen suerte más que nada, yo creo que es de suerte. Que es que el minero puede empujar a los enemigos cuando pasa por abajo de ellos. Es decir, los puede mover de posición y hacer que cambien de objetivo. Si un gigante noble le está golpeando una torre y pasa un minero por debajo de él, lo va a mover y va a hacer que cambie de objetivo probablemente hacia algún otro lugar. Esto no se usa como estrategia, ya que hacer esto es muy aleatorio. Es muy difícil poder saber por qué ruta se va ahí del minero. Así que no se utiliza como parte de estrategia o de que yo voy a hacer esto para ganar, no. Simplemente sale espontáneo a la mitad del juego. La carta del minero adquirió popularidad muy grande cuando los jugadores top, es decir, los mejores jugadores, estaban usando mazos con miner control. Que si lo decimos en español, es controlador de minero. Es decir, controlar con el minero la partida. ¿Y cómo son estos mazos? Simplemente es usar minero más veneno más alguna estructura. Entonces tú tiras minero y veneno y durante toda la partida vas desgastando la torre del enemigo. Y con las estructuras vas defendiendo para que no te vaya a tirar él ninguna torre. Y vas controlando toda la partida con el minero y el veneno. Y como última curiosidad oficial, porque también les voy a decir otras curiosidades que a lo mejor no se sabe si son totalmente acertadas. Pero como que ya se las voy a comentar para que ustedes simplemente juzguen en los comentarios, digan si sí o si no. Pero bueno, la última que tenemos es que el minero es calvo. Es 100% confirmado que el minero es calvo. Carece de pelo por el minero. A lo mejor le gusta así, digo, tampoco es algo malo. Pero bueno, es calvo. ¿Por qué decimos que es calvo? Bueno, en un video oficial de Clash Royale resulta ser que un mago eléctrico pues electrocuta al minero cuando está bajo la tierra y hace que salga. Y su casco sale volando. Ahí lo pueden ver, sale volando y se alcanza a ver pues la calvicie del minero. Otra curiosidad que esta ya es como bonus, ¿no? Es que se decía que por varias suposiciones, que cuando tenían diferentes imágenes el verdugo y el minero, tenían muchas cosas semejantes. Y decían que podían llegar a ser hermanos en alguna historia escondida. El minero con el verdugo. Y otra curiosidad bonus que esta no la probamos, bueno la probamos pero no funcionaba, pero supuestamente funcionaba en versiones anteriores. Es que podías tú empujar al minero mientras estaba bajo la tierra con un tronco. Lo podías empujar un poquito para atrás y luego seguía avanzando sin salir de la tierra. O sea, el tronco no hacía que saliese, sino que nada más lo ralentizaba un poco y no le bajaba ni siquiera la vida tampoco. Era como que el tronco nada más lo movía un poquito. Pero bueno, eso lo intenté y no me salió, entonces no lo quería contar como curiosidad oficial. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. De haber sido así, suscríbete si eres nuevo en el canal. No se te va a olvidar ya que no cuesta nada, es gratis. O sea, lo gratis, pues es gratis, ¿no? También puedes dejar tu me gustita rico y sabroso para más. Y comentar sobre todo, comenta de qué quieres que sea el siguiente curiosidades de Clash Royale. Las siguientes cosas que no sabías. Nada más pon sabes qué va a ser de esto y tu comentario va a salir en el siguiente video. Sin más, nos vemos. ¡Suscríbete!